¿Qué es lo que se llama Enrique Álvarez Vita? Las señoras Pilar Seminario y Teresa Málaga, que son damas muy activas. Nuestra intención, nuestro objetivo principal es servir de intermediarios, de interlocutores válidos entre ustedes y las autoridades municipales. Tenemos una vocación de servicio, queremos atenderlos en todas sus necesidades, sus reclamos, sus sugerencias. Contamos con un excelente local, muy cómodo, muy amplio y también la conexión a través de las redes de internet. Nosotros tenemos experiencia en muchas actividades en nuestra vida personal y queremos volcar esa experiencia para ayudarlos. Y que ustedes tengan conocimiento de que en las elecciones anteriores la zona 11C no presentó lista. Entonces no queremos que eso vuelva a ocurrir y deseamos contar con su voto, su voto responsable. Las elecciones van a ser en el parque reducto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Confían en nosotros, confiamos en su voto.